Continúa el mercado alemán invirtiendo en Puebla. Ahora el gobernador del estado Rafael Moreno Valle y Wilfred Trump, representante legal de UTT Mexico Technical Textiles, ignoraron esta misma en el parque industrial de Huejotzingo. La fábrica de tela para bolsas de aire será la encargada de surtir a la armadora de su misma nacionalidad Volkswagen y ensambladoras de autos a nivel internacional. Hoy estamos viendo una planta y estamos consolidando una inversión de 107 millones de pesos que nos va a permitir crear 44 empleos directos y por supuesto que me da mucha satisfacción que quienes hoy están invirtiendo en Puebla reconozcan que mi gobierno ha sido un gobierno eficiente, un gobierno honesto y un gobierno que responde a sus inquietudes y a sus necesidades. Para Telefórmula Puebla informó Tania Flores.